DJ LSD Ladies and gentlemen, we got somebody guay I am Kelly He's gonna come to bar with the water guy He's gonna shoot something a quack Ok, he's gonna bring you the water guy Check him out now, we're gonna stop it Oh man Yo Aquí llevo el culpable de que sea en el lío El rival es el mío, soy más elegío que el mío Plan de vida para el marco mío Y si yo fuera, sigo a la iglesia, fuera mi mío Esto es reggaeton para tampar De la tierra, soy sal Si me gusta, entra, si no salas los vientos Si no te estoy viendo, sigo a lo haciendo Que siento el fuego callero Yo nací para encender, me tienes que entregar Con eso pieza moviendo Que quiero hacer, el espíritu no se desigrada Procura que tu alabanza no sea barata Mata ese pellejo que llana Que dijo que así no se le pone el nombre con lata Tu bendición arrebata Y cambia esa cara a mi hermano que a todo me va a charlar El fuego cae, cae Los manos salen, salen 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 El zum 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 de la alabadera Que tu alabanza al enemigo le da una vela El zum 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 de la alabadera Que tu alabanza al enemigo le da una vela El zum 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 de la alabadera El zum 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 de la alabadera Que tu alabanza al enemigo le da una vela Dale sin prisa pero sin pausa Dale sin prisa pero sin pausa El zum 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 Una carta rica De mí pa' usted pa' que se usa Pa' que alabe, pa' que rica